Listo, si allá van los participantes, retrasa un poquitico Mar Negro, queda en el último lugar, por la parte central de la pista viene a tomar la punta My Training Mate, pone medio largo de ventaja, ataca para el segundo puesto el número 5 Sensational Money, por dentro se está movilizando Disco Bolo con Grand Music y Mar Negro, mientras tanto por la parte exterior, acciona Chinoma y se queda en el último lugar, pero bastante cerca Reggio, del primero de último, cuatro largos, recorren el primer cuarto de la pista, Milla está dominando por la parte central de la pista My Training Mate, Mar Negro lucha el segundo con el ejemplar King Champ, Grand Music y por la parte central de la cancha se está moviendo el ejemplar Sensational Money, dejaron 25 segundos, dos quintos en el primer cuarto de Milla, dominando el clásico Socopo, My Training Mate, Sensational Money lo iguala, 750 metros para el final, Sensational Money contra My Training Mate que pone medio largo, King Champ avanza por fuera y se va contra los punteros, mientras tanto en el cuarto puesto viene Grand Music a cinco largos por dentro Mar Negro, luego destaque retrogradando el ejemplar Chenoma, penúltimo Reggio y último muy lejos Disco Bolo, giran la última curva, entrando al derecho, la pelea con My Training Mate, Sensational Money, King Champ y Grand Music que se cuela por la parte interior de la pista, My Training Mate está dominando el clásico, se cuela Grand Music por dentro, vuelve Sensational Money, Grand Music contra My Training Mate, se defiende My Training Mate, Grand Music al pescueso, My Training Mate está dominando el clásico Socopo. Segundo Grand Music, tercero Sensational Money, cuarto King Champ, después Mar Negro, Reggio, penúltimo, Chenoma, último Disco Bolo.